El concejal de Barranca, Bermeja César Guzmán, se refirió en las últimas horas a la decisión en primera instancia tomada por el Consejo de Estado ante una acción de tutela instaurada por el exconsejal Luis Fernando Calderón. El Consejo de Estado falló una tutela interpuesta por el exconsejal Luis Fernando Calderón ante esta corte en donde tutelaba sus derechos que perdió a raíz de un fallo de pérdida de investidura por parte del mismo Consejo de Estado. Bueno, ahí salió un fallo en primera instancia en donde después le niegan la tutela de sus derechos que él reclamaba. Él tendrá derecho a una apelación que para el caso específico técnicamente se llama una impugnación del fallo de tutela. Calderón exponiendo que el mismo tribunal no había tenido en cuenta argumentos que su defensa presentó en el trámite de la pérdida de investidura, buscaba recuperar la misma. Pero digamos que bueno, él está en su derecho, son los recursos que le da la ley y pues nosotros estamos atentos a las decisiones que tome esta alta corte con respecto a esta tutela. Por el momento pues se la han negado y pues eso para el plano personal mío pues es bueno, no porque indicaría que ya se reafirmaría mi permanencia en el Consejo Distrital. Sin embargo hay que esperar si él impugna el fallo y esperar entonces sería un fallo en segunda instancia por parte del mismo Consejo de Estado. Este es un fallo en primera instancia pero mientras se surten otras instancias, si así lo requiere el accionante, Guzmán seguirá siendo concejal de Barranca Bermeja.